Oh, oh, oh Oh, 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 oh Despacio con ritmo bueno, así se llega a la cima Suave, suavecito, no vayas con tanta prisa Reserva todo el terreno, súbete a una montaña Quédate un ratito y después te bajas Quédate un ratito y después te bajas Huele a una margarita, una rosa y un clavel Beba un poco de todo, lo que sea un placer Para gozar lo rico, tienes que conocer Lo bueno y lo malo, y lo que te dé placer Lo bueno y lo malo, y lo que te dé placer Ahora en buen camino, nada nos va a parar Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila Deja de mover, tranquila Para de correr, 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 tranquila Margarita Eta a la margarita Gracias.